Vamos anticipando ya un encuentro electrizante en los cuartos de final para ir definiendo esta Copa del Mundo de la FIFA. Todavía falta, es cierto, pero ahí está. La emoción de acercarnos al cierre de esta competencia ya se siente. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Alba Instíduo. El Alba Instíduo El Alba Instíduo Vamos a presentar a los 11 jugadores que arrancan para Inglaterra. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. John Stones trabajará junto a Harry Maguire que va muy bien por arriba en la defensa. Joven saldrá con Raheem Sterling en los extremos, un solo punta, Harry Kane. Repasando la historia reciente de Francia, Mario, caíamos en los títulos del Mundial del 98, la Euro del 2000. Después de eso, ¿les cayó mal encontrarse con Raymond Domenech al frente de su selección? Lo que pasa es que es muy problemático cuando vos vas a armar un equipo y tenés que ver las estrellas. Y el día que está nublado se le complica un poco. Y eso es lo que le pasaba a Domenech. Que yo creo que no era mal técnico. Lo que pasa es que, claro, vos no tenés que mirar para arriba cuando tu equipo está jugando en el suelo. Y los problemas que tuvo interno Domenech con los jugadores, y eran muy buenos jugadores, es lo que le pasó a Francia, que fue un desastre. Con estos once buscará Francia la victoria el día de hoy. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Varane trabajará junto a Upamecano en defensa. Adrien Rabiot saldrá junto a Schoemeni en el medio. Arriba mucho peligro generado por Kylian Mbappé, que formará con Karim Benzema para intentar convertir goles. Le han prohibido pasar nomás. Mirá que buen paso se metieron. Alejándola del arco, está por tiro. Le toca a Lucas Hernández. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Señores, esto hace pocos minutos que ha empezado, y ya el arquero se ha disfrazado de bombero. Ojo con este que han recuperado cerca del arco rival. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Ahí se acomoda para partir el córner. Se viene el córner preparado. El centro. No habrá más posibilidad si hasta acá llega. Filtraron el balón. Bien balón para Kylian Mbappé. Dos pelas aquí, uno para el otro que sigue. Si hay que tener que hablar de extremos talentosos en el fuerte entrada, y acá se viene una tarjeta, seguro. Queda advertido ya el francés. Me parece que la próxima se va directamente. Sterling. Hagan fila, que hay varios que le pueden pegar bien este tiro libre en Francia. Francia no la tiene ya. Sterling. Ahí está Walker, Texarranger, con la pelota. Buena acción defensiva. Ahí está, y puede ser. ¡Gol! ¡Kylian Mbappé, 1-0! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza, que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. A ver con qué sale Inglaterra ahora, para darle respuesta al gol que acaban de recibir. Sterling. Mison Mount superando líneas con el pase. Pero el equipo rival detiene esta pelota. A la pelota de Argy parece que va a llegar. ¡Gol! Kane. Atención que lo tiene Phillips. Kane una vez más. Walker. Ahí está Harry Kane. Un centro peligroso, bien rechazado. ¡Bum! Ahí lo tiene Hugo Llois en toda su expresión. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Tapa B para impedir ese cintro. ¡Cruza! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvidará jamás. Y la pizarra por ahora, 1-1. ¡Bum! 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 Y ahí va como el conejito que no se ve y llegue y no para. ¡Esto es gol! ¡Solvando bien a su equipo! Decide el córner en corto. Bien defendido ese cintro. ¡Bum! ¡Bum! Tsunami de oportunidades en el área. Se le escapa el balón a Inglaterra. Arre Maguire. Un minuto más esternando el partido. Phil Foden. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Final de la primera parte en el Albaid Stadium. A ponernos la pila para el son. Mueve la pelota en la tierra. Ahí está. Recupera el balón y se lo lleva. Stirling. Este es bueno. Parece bueno. Ahí está. Mano, mano. Se ha equivocado el principito. Juega Rice. Bien interceptado. No sé qué pasaba si no lo hacía. Ese es Kane. Ahí está Krooskiel Mbappé. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Se va a producir un cambio en el cuadro inglés. Saca la pelota ahí nomás. ¡Qué bien lo cortó! ¡Qué bien lo cortó! Se viene el lateral. ¡Aki Mbappé! Está quedando la pelota de nuevo. ¡Aki Mbappé! Ley de ventaja a favor de Inglaterra. Esta no la falla. ¡Extra un ciegool! ¡Goloso! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la acabó. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. ¡Embappé! ¡Tego! Se acaba de perder el barro, pero es increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empezar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Ahora habrá cambio en la selección de Inglaterra. Mason Mount. Bien, Varane, para cortar el juego. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Toma control de la pelota y está solo. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar o en lograr el empate. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Pase buscando a Sterling. Sterling. Decide lanzarse, Raheem Sterling, a ver si alguien le está acompañando. Chance para ponerse arriba. Ahí le pega de cabeza, pero la pelota toma vuelo. Dembélé. Está reclamando compañía. Ha recuperado muy bien la pelota. Esta puede ser la jugada del triunfo. Si lo clavan lo ganan. Se fue con todo a cortarlo. Todo el estadio en pie puede ser el córdor de la victoria. Córdor que juega en corto. Pedazo de centro que mandó. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Sterling. Los hinchas pidiéndole que le pegue la moncha. Tapa bien la pelota. La va a dejar ahí cerca. Se ha quedado con el balón y ahora ¿qué hace? Se fue por muy poco nomás. Esperemos que tenga otra oportunidad porque, como esta, no va a tener otra más fácil. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Después de la falta, tiro libre para Francia. La moncha de Koundé. Qué elegante para quedarse con el balón. Buena pelota entre líneas. Hay chance. ¿Quién recibe Krillis? Krillis recibe. Se viene el silbando del árbitro. Emociones por todos lados. Vamos a la hora. Fuerte el trado. Ahí está y puede ser. ¡Gol! ¡Killané, papá! ¡1 a 0! ¡Bum! Ahí lo tiene Hugo Lloris en toda su expresión. Y ahora el córner corto que busca compañero. Está para bien, para impedir ese cintro. ¡Cluso! ¡Gol! ¡Qué pedazo! Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos. A ponernos las pilas. El Tima. Esa habrá energía en esas pilas aún. ¡Gol! 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 ¡Sterling! ¡Saca que le espera! Y esa jugada es cosa del pasado. Esta puede ser buena para la contra. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Moya respuesta de este muchacho, por favor! ¡Preciso en el córner! ¡Preciso en el córner, Kylian Mbappé! ¡Preciso en el córner, Kylian Mbappé! ¡Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota! ¡Preciso en el córner, Kylian Mbappé! ¡Preciso en el córner, Kylian Mbappé! ¡Preciso en el córner! 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 ¡Muy buen tapado del arquero! Excelente el bloqueo. ¡Cómo! ¡Ah, no! Y lo vuelve a tapar esto. Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra. Esto sigue empatado. ¡Ahí está, es puede ser! ¡Gol! Comenzamos ya con el segundo tiempo extra. Yo no sé si van a tener aguantes suficientes como para terminar el partido, porque lo que están corriendo es una barbaridad. Ucayo saca. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Esa pilota se va por el costado y lateral. Adiós al centro, adiós al peligro. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Ojo, que necesitan más jugadores atrás. ¡Ahí está Giroud! ¡Cuánto riesgo en esa barrida! Y ahora solo quedan siete minutos en el reloj. Pase filtrado, ¿quién recibe? Tenía toda la pinta de ser una buena, pero se le escapó la bocha. Guzmán Dembélé. Hagan fila, que hay varios que le pueden pegar bien este tiro libre en Francia. Le están quedando cuatro minutos a la prórroga. Bickford que atrapa fácilmente. Cerca del final, esto sigue empatado, pero el que insiste ahora es Inglaterra para ganarlo. Le están sumando un minuto al partido. ¡Ente sale a explotar los botones buenos! ¡Ahí va! Se ha terminado el partido, Francia con un merecidísimo boleto a la siguiente instancia. La verdad, Fernando, que las eliminatorias que estamos teniendo son espectaculares. Vimos un partido muy parejo, tal es así que nos fuimos al tiempo este. Y como siempre. ¡Ahí está y puede ser! ¡Gol! ¡Gol!